¿Qué tal amigos? Buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos aquí en el centro de Lima, acá con un gran amigo del arte, Aldrin León. Vamos a interpretarles un yaraví que hace algunos años atrás el maestro Miguel Mancía Guevara lo popularizó y se llama Aljitupuna. Aljitupuna Tropelta o Yarispán Hánya con marcha Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Llorarás más tarde Ella lloró Y me mató Eso estoy, por favor Ella lloró Y me mató Eso estoy, por favor ¡Gracias! 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 Llorarás más tarde ¡Ay, ay, ay, tu estoy! ¡Chay, la venta y nosotras! ¡Chay, la vuelta y nosotras! ¡Chay, la vuelta y nosotras!